Buenas, buenas, soy Chris y yo, que eres un gran peletero de Batman Origins y en el día de hoy continuamos, desde donde lo dejamos, en la episodio anterior, episodio en el cual completamos el tutorial y derrotamos a nuestro primer jefe, a Killer Croc, o básicamente al cocodrilo asesino, y básicamente lo que conseguimos en la prisión que fuimos a visitar fue un chip que tiene bastante información nuestra y más que nada algo que habla sobre asesinos a sueldo para liquidarnos a nosotros, o sea, vamos a ver qué es lo que se cuece en esta historia. ¿Soy yo de un hombre cocodrilo? Su nombre es cocodrilo asesino y ya está en prisión. Lo lamento por su compañero. Yo no, y ahora quiero ver a quién más seguía este drone. Cada uno recibirá uno de estos sobres, hay que entregarlos esta noche. Son asesinos a sueldo, lo mejor de lo mejor. Máscara negra no está jugando. Slade Wilson, Deathstroke, es fruto de un experimento médico fallido. ¿Fallida dice? Carfield Lenz, alias Luciérnaga, que madura hace 90% de su cuerpo. Su obsesión acabará con él. No me recuerdan. Este nombre no lo reconozco. Copperhead, raro. Los informes hablan de un hombre, no de una mujer. 14 fugas, ¿eh? Pero no vas a salir de... ¿Pero qué? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ok, una... Floyd Lawton, alias Deadshot. Este es de mis favoritos también. Dice que es un experto tirador. ¿Pero cómo? Sospechoso de muchos asesinatos. Peligroso y temerario. Un matón callejero Lester Buczynski se hace llamar Electrocutor. Shocker para los amigos. Ok, Ada Wong en Batman. Normal. Es muy de cómic el juego, ¿eh? Uy, Bane. Jeje, en mis favoritos. En Gótica. ¿Cuándo se rebajó a ser un asesino a sueldo? ¿Es el alcalde Joseph? Así fue como Máscara Negra entró a la prisión. Usa la tortura para intimidar y para divertirse. Ocho asesinos quieren su cabeza. ¿Qué es lo que quiere hacer? Voy a averiguar quién usaba este drone y haré que me cuente todo. Y luego encontraré a Máscara Negra y le pondré un fin a esto. Qué introducción más épica, por favor. Hay algunos villanos que no conozco, pero loco, lo voy a disfrutar un montón. Se da cuenta de que usted y yo somos los únicos que conocemos la verdadera identidad de Batman. Esos asesinos fracasarán en su misión si pasan la noche aquí. Pondrán en peligro a inocentes para llamar mi atención. No puedo arriesgarme. ¿Y cree que es mejor idea ponerse en su punto de mira? Solo hay una persona en Ciudad Gótica que pueda poner las manos en algo así. El pingüino estuvo siguiendo a Sionis. Su próxima parada era un encuentro con los hombres del pingüino en Jezebel Plaza. Los haré hablar. Ok, entonces Jezebel Plaza es el objetivo. ¿Cree que es prudente? Sé lo que hago. Por si cambia de opinión y prefiere entrenarse esta noche, dejaré el equipo de adiestramiento encendido. Ok, equipo de adiestramiento. A ver, cuidado. Hay un montón de cosas por acá. Y no quiero hacerles perder el tiempo, pero sí que hay muchos chuches. Mucho camino. A ver esto de acá. ¿Funciona? No parece ser. Ok, no voy a perder más el tiempo. Seguimos con la historia. Mencionó algo de la estación de entrenamiento. Ya nos podemos colgar por acá, así que nos colgamos directamente. Ok, cuidado que no me llegó a enganchar. Uf. Esta era la parte que quería ver cuando dejamos el episodio anterior, si no me equivoco. ¿Puedo golpearles? No parece ser. Ah, consola de entrenamiento. Vamos a ver. A ver. Hay varios personajes. Hay varias skins. Loco. Esto es espectacular. A ver, practiquemos con Deadshot. Injustice, ¿por qué no? Clasificatorio, campaña. Ah, es un sistema de retos. Ok, lo voy a hacer fuera de cámaras, porque si no voy a querer sacar todos los trofeos al principio y eso va a ser horrible de ver. Así que, de momento, vamos directamente con nuestra Batiala y viajamos. ¿No? Señor, para facilitarle el transporte, configure algunos puntos de navegación a distintas zonas de Ciudad Gótica. Uno de los destinos cargados debería llevarlo a Yesebel Plaza. Ok. Bueno, viaje rápido entonces. Y a ver, ¿qué tal? Salimos de la Batipueva. Muy buena animación. Hasta luego, Alfred. Feliz Nochebuena. Alfred, tengo. Yo también lo veo. Parece que las torres de control de los sistemas de navegación emitieron una interferencia por la tormenta. Tendrá que ir a mirarlo bien. Sí, tú, señor. Estoy cerca de una. Oh, esa es la torre. Algo que no me gusta es que las cinemáticas tienen el volumen muy desbalanceado. Eso no me termina de convencer. Como que me quedo sordo en las cinemáticas. Suena muy fuerte. El juego en general funciona muy bien todo. Se escucha genial. Pero justo en esa parte como que flaquea un poco. Esto es camino principal. Vamos directamente. Ahí va. Tienen armas, ¿eh? Ok. Disparar a lo que no ve. Ok. Hecho. Voy de frente. Solo voy a conseguir que me maten. Y probablemente al rehén también. Pero no esperarán un ataque desde arriba. Entendido. En otras palabras. En otras palabras. Volgamos. En otras palabras. Arma igual peligro, ¿no? Visión de detective. Por ahí hay una rejilla. Vamos a ver. Abrimos. Vamos, 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 vamos. Me encanta cómo está diseñado el traje de bate. Me encanta. Pasamos. Pasamos. Ahora sí. Agachaditos. Eliminación. Uf. Ponte a salvo. Y llama a la policía. Querrán saber qué pasó aquí. Está bien. Lo haré. Imaginan que... Incidencia. Incidencia, sí. Vamos a ver. Quiero continuar avanzando. Uy. Por acá lo podemos romper. Me quedo aquí. ¿What? ¿Estas animaciones las tiene todo el juego? Cada vez que hacemos una baja. De esta forma. Puedo volver a la torre. Haré lo que quieras. No me hagas daño. Solo quiero que te pongas a salvo. Ok. Por acá pasamos. ¿O no? Ok. Anclarnos. Hecho. Eliminación de corniza. Ok. Muchos enemigos. Que épico, eh. Introducen el sigilo. En el tutorial. Por acá. ¿Qué más hay? Corremos. Y abrimos puerta, ¿no? Ok. Sala de control. Hay una pared. Sangre. Un hombre malherido. Escáner de pruebas. Ok. Escaneamos al tipo. ¿Quién es? La víctima es David Shannon. Un empleado de Ciudad Gótica Optics. Que vino a reparar una torre de la red. Un técnico. ¿Quién lo mató? Sin antecedentes encima. Lo sabré escaneando el impacto de ADN en el muro. Oh. Y hay sangre. Cuidado que hay sangre. Escaneamos. Escaneamos. Reconstruimos. Salió volando. El análisis de impacto indica que la víctima murió por una explosión que se originó en ese panel de acceso. Debería escanearlo para buscar pistas. Ok. Escaneamos el panel. Escaneamos prueba. Hay huellas. Parece que manipularon el panel para que explotara al usar una tarjeta de acceso. Alguien no quería que arreglaran la torre. Y creo que dejó un par de huellas dactilares. Alfred. Voy a cargar unas huellas para analizarlas. Avísame del resultado. Qué épico sería el tipo este, eh. Ciertamente estoy buscando. Aquí está. Son de un tal John F. Baker. Un criminal de poca monta. Trapicheos mayormente. Solo que... Es curioso. ¿Qué es curioso? Está muerto, señor. ¿Está muerto? Recuperando su cadáver del distrito Diamond hace menos de una hora. Parece que alguien está atando cabos sueltos. Ya te digo yo que sí. Puedo piratear el panel bomba con el secuenciador criptográfico. Pero necesito los códigos de encriptación de la tarjeta de la víctima. Ok. Nuevo gadget. Un escáner de pruebas. Un momento. A ver. Ok. Tenemos el trazado. Es por acá que cayó. Ajá. Y ahora... Salimos y abrimos, ¿no? Ya está. Tan fácil. Ok. Abrimos, 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 abrimos. De hecho. Hermoso. Y agarramos la tarjeta. Ah, escáner. Hay que escanearla nomás. Escaneamos. Sin problema. Ok. Expediente completado. Aquí están los códigos para hackear los paneles de acceso de la torre de red. Patigarra. Ah, este acoso. Secuenciador criptográfico. Mantenemos y pirateamos. A ver. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ok. Es con las palancas. Ok. Es con cada palanca que voy... Ok. Desdichado. Nice. Eso es muy original, ¿eh? Estamos. Y ahora subimos. Vamos. A ver. ¿Con qué nos topamos? Pequeña pantalla de carga. Alfred, ponte en contacto con el DPSG. Informales del cadáver. Departamento de policía de Ciudad Gótica, ¿no? Significa eso que en controlas pueden tener las interferencias. Eso creo. Ok. Un momento. ¿Qué salió acá? Algo con Y. Acá me salió algo con Y, ¿eh? RT. Un momento. ¿De acá venimos? No. No tiene sentido abrirlo. Abremos ahí. Estoy seguro de que vi una Y en la pantalla, ¿eh? Vamos, Bati. Perfecto. Ok. Otro de estos secuenciadores. Lo seleccionamos. Perfecto. Y pirateamos, ¿no? ¡Enigma! Pero si es el rey matón de persona. ¿Cuántas paredes volaste para llegar aquí? ¿Cuántas cabezas rompiste? Ay, siempre lo mismo con los de tu clase. Espero que no traigas la violencia a mi torre. Al último tipo no le fue muy bien. ¿Quién es? Ah, eso sería fácil. Y no me gusta regalar la información. Mírame como un gran misterio. Uno que nunca vas a resolver. Es enigma. Me encanta. Te crees muy listo, ¿verdad? A ver, ¿qué te parece? Tome el control de varias torres por toda la ciudad. Es de mis villanos favoritos junto al showdown. Claramente. Ambos sabemos. ¿Vos que no podrás? Bueno, esta de aquí prácticamente suplica que la desactiven. Y tú eres incapaz de piratearla. Es una ironía, claro. Oh, ok. Clave. A la primera. Nice. La máscara negra no le va a gustar esto. ¿De qué estás hablando? Estás deseando saberlo. Ok. Máscara negra está involucrado con Enigma. Para toda interferencia desactivado puedo viajar aquí con el Batwing. Y es un mundo abierto. Y hay que desbloquear torres. Estos relés forman parte de un sistema de seguridad distribuido. ¿Qué estarán protegiendo? Ese debe ser el centro de operaciones de Enigma. Hay que hacerle una visita. Entendido. Sin problema. Ok. Enigma está involucrado con Máscara Negra. Qué épico los musiladitos. Ese es el plan. Pero también tengo una pista sobre Enigma. No lo piense mucho, señor. Los dos sabemos que atenderá ambos asuntos. Ok. Ya podemos abrir esta puerta. A ver. Quiero sacarme la duda si es mundo abierto o no. Porque no leí nada sobre el juego. Literal. Solamente vi que era el Batman que se juega primero en la saga Arkham. Qué lindo se ve. Tiene mucha pinta de mundo abierto. Y lo es. Ok. Vamos a continuar con lo que viene siendo la historia principal. Y ya fuera de cámara me dedicaré a limpiar todas estas torres. Que de hecho no son pocas. Así que mantenemos para saltar. Y planeamos. No sé si funcionará como el Batman Arkham Knight. Que ese sí lo jugué. Acá hay más enemigos. Los evito. Vamos directamente al punto de la misión. Ok. Hay misión. Vamos corriendo. Ok. Por ahí está el punto principal. Que está bastante, bastante lejos. Es medio lento el movimiento. Eso sí. Territorio. Venimos a capturarlo. Ok. Nos estamos acercando al delito en curso. Parece ser ese delito en curso del que hablaba la central de PSG. Podría investigarlo. E incluso impedirlo. Pero también tengo que ver la venta de armas de Jezebel Plaza. Momento. Creo que puedo hacer esto sencillito y para toda la familia. A ver. Saltar de una cornisa para planear. Ahí. Atacamos. Hecho. Ok. Y acá. Liquidamos en el suelo. Y vamos a luchar. A luchar, a luchar, a luchar. Vamos, vamos, vamos. Oh. No sé cómo es que me golpeó eso, eh. No me salió el símbolo de contraataque. Ok. Momento. Estuve viendo en la parte de controles antes de empezar a grabar. Y hay algo que me interesa mucho. Disparar rápido batigarra. Y disparar rápido gel explosivo. Voy a probar algo de esto. Voy a esquivar primero y principal. Perfecto. Y a ver qué es lo que hace esta cosa. Wow. A ver. Ah. Tiro. Cuidado. Podemos hacer mucho daño en área con esto, eh. Vamos ahí. Explotando gente. Explotando gente. Explotando gente. Explotando gente. Que opé. Wow. Cuidado. Ah. Tiene cooldown, ¿no? Parece ser. Ah, no. Hay que ir haciéndolo cada vez que estamos rodeados. Ok. Explotamos. Perfecto. Golpeamos. Esquivamos. El combate está mucho más fino. No pueden decir que no. Ok. Y vamos ahí. Son varios. Otro más. Estoy probando cosas, eh. También quiero probar el otro que es con la griega. Que es con la batigarra. Me imagino que será como un gancho. Porque la garra básicamente es eso. Damos ahí. Cuidado. Ah. Mal movimiento justo. Vamos. Y vamos. Perfecto. Esquivamos. Esquivamos. Golpeamos. Es básicamente la mecánica principal del juego. Ah. Lo malo de hacer eso es que nos quedamos vulnerables a los ataques. Bien. Hay ladrones y gente de Black Mask. Máscara negra. Ataque en combo. Vamos a probar. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Vamos, vamos, vamos. Otro más. Otro más. Uf. Casi me sale la explosión. Perfecto. Cuidado ahí. No. ¿Me mató? Ok. Voy a tratar de tontear menos con los gadgets y las pruebas. Ok. Sí, sí. Máscara negra. Sí, está bien. Voy a tratar de jugar más en serio y dejar de tontear con los gadgets. Porque me estoy muriendo y estamos jugando en difícil. Así que de momento está acá el robo. Perfecto. Vamos ahí. Y ahora sí los liquidamos. Voy a tirar la bomba de humo. Perdigón de humo. Lo tiramos ahí. Y atacamos. ¿No? Tan fácil. Ahora liquidamos a este señor. Empezamos a golpear a la gente. Wow. Cuidado ahí. Empezamos. Empezamos. No veo nada. Absolutamente nada. Perfecto. Vamos liquidando. Cuidado con el esquiva. Hay que esquivar más. Son varios. Ahora que son muchos, voy a tratar de hacer la cosa de... No, es que son demasiados. A ver ahí. No. Es que cada vez que trato de hacer algo diferente, me llegan a golpear. Y no es la idea. Perfecto. Adelante. Ahí va. Básicamente a base de esquivar estamos atacando. Ahí va otro más. Con el palitroje. Adiós. Alcasa. Otro más. Perfecto. Hay que estar muy pendiente de las esquivas. Ya lo entendí. Por las malas, pero lo entendí. Otro más. Vamos. Vamos. Otro más. Vamos. Otro más. Cuidado. Es que vamos justísimo ahí. Uno más. Cuidado. 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 Que hay que estar muy pendiente de la bendita barrita azul. Vamos. Esto ya casi que es un build in the map. Es un tipo de juego donde básicamente vas liquidando enemigos a lo tonto. Cuidado ahí. Vamos. Otro más. Vamos. Wow. Me encanta el combate. Muy fluido. Cuidado ahí. Otro más. A ver si no me va a dejar. Bien. Y ahí los vamos liquidando. Otro más. Uno más. Ya este otro lo dejamos ahí. Perfectísimo. Tenemos otro. Hermoso. Y seguimos esquivando. Ahí me gusta más como lo estamos haciendo. Cuidado ahí. Golpeamos. 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 Uy. Casi. Tengo que tener más cuidado. Que tengo. Hay poquita vida. Vamos. Que nos queda poquito. Son complicados los combates. Me hace falta más práctica seguramente. Pero prácticamente hay que hacerlo sin recibir daño. Porque a la que recibimos daño. Estamos casi. Rip. Por decirlo de alguna forma. Ahí explota otro. Perfecto. Wow. Wow. No sé que toqué. Cuidado ahí. Queda este tonto. Y ya con esto terminamos. Oh. No. No sé que toqué. Oh. Ahí está lo de la garra. Eso era lo de la garra. Hecho. Delito en curso completado. ¿Cómo costó? ¿Cómo costó? Por favor. Vamos. Ahí va. Eso fue rapidísimo. ¿No? Vamos volando. Mantener. Planear. Es un puente largo. Puedo usar el acelerador de la pistola ancla. Ok. ¿Qué acelerador? Planeamos. Al alcalde por el aire. Ah. Eso es lo que acabo de hacer. Ok. Me gusta. Me parece excelente. ¿Y esto qué es? Hoy va. ¿Por qué estoy cayendo así? Ok. Capaz. Sí es más como el Arkham Knight de lo que pensaba. A ver. Voy a probar de vuelta. Ok. Los gatillos tienen mucho protagonismo. Ups. Fue rapidísimo. El movimiento ya se siente genial de vuelta. Vamos ahí. Bomba en picada. Y vamos volando. Total. Vamos volando. Que estamos bastante cerquita. A ver si logro levantar un poco más. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No me va a dejar por arriba. Cuidado. Vamos por acá. Bajamos. Uf. Cuidado. Que casi me caigo. Y continuamos. A ver. Es por acá el Jezabel Plaza este. Ups. Adiós. Bajamos. A ver. Ahí leí. Ok. Es el Jezabel algo esto. ¿Eh? Ok. Y el acelerador solamente funciona para distancias largas. Entendido. Subimos ahí. Subimos ahí. Y a ver. ¿Quién está por acá? Vamos corriendo. Ahí va. No era la idea. Ok. Momento. ¡Ah! Es acá delante. ¿Será acá abajo? Fui el primero en llegar. Es acá abajo. Debo buscar un lugar desde el que pueda vigilar sin que me vean. Ok. Buscamos un lugar. Ah, no. Lo hace el personaje solo. Ok. Entendido. El pingüino. No hay una moneda que cambie de manos y la pase inadvertida. Él sabe dónde están Máscara Negra y sus asesinos. Pero el pingüino es difícil de encontrar. Sus hombres cierran un trato. ¡Qué épico se ve, loco! ¡Qué épico se ve, loco! Así que, pequeñuelos. ¿Qué quieren de regalo de Navidad? Esperen. Ya lo sé. Armas. Cuidado. Cuando hay armas me dijeron que sea sigiloso. Ahora, veamos si fueron malos o... Buen. Tiene una voz muy de caricatura. ¿Qué es un francotirador? Parece ser, ¿no? El del gorro de Santa debe estar a cargo. Entendido. Objetivo principal. Vengo. ¿Dónde está el resto? Tranquilo. Si haces tratos con nosotros, los haces conmigo. Esta no es una operación de asientos. Pues enséñatelas. No viene hasta aquí por una sola arma. Sí. Pero estas no son armas de cuarta. Ok. Ya tenemos que atacar, ¿no? A ver. Es que esto en sigilo como tal no veo de dónde colgarme. Y desde el techo no me puedo quedar. Vamos a tirar un perdigón. Y vamos a caerles con todo. Yuhuu. Vamos ahí. Uy. Hay uno con arma. Hay uno con arma. Hay uno con arma. Ah. Hay uno con arma. Vamos. Despejamos ahí. Batran, 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 batran. Wow. Perfecto. Gel explosivo. Gel explosivo, dije. Wow. Cuidado ahí. Ah. ¿Será posible? Cuidado ahí. No, son muchos para hacerlo del gel explosivo, ¿eh? Otro más. Otro más. Ah. Es que me viven pegándome. Básicamente estoy apretando la Y y ya está. Nada más. Ya. No lo están haciendo. No están parando ni un segundo. Te lo digo yo con todas las letras. Básicamente estoy apretando el botón triángulo y ya está. Wow. Perfecto ahí. Perfecto ahí. Perfecto ahí. Y ahora sí. Cuidado. Logré poner uno. Wow. No era la idea. Apretamos triángulo. 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 Son varios, ¿eh? A ver ahí que se juntan un poco. Explotamos ahí. Perfecto. Otra más. Hay otra más. Estoy muy rodeado. Ahí va. Perfecto. Lo hicimos genial. Ese golpe valió la pena. Hecho. Uh. Ahora estoy usando lo mejor, ¿eh? Me parece. Perfecto. Explotamos esa. Agh. Pero estoy esquivando. No puedo esquivar cuando hago de volteretas, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Batran, 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 batran. Hecho. Otra esquiva. Otra esquiva. Otra esquiva. Otra esquiva. Otra esquiva. Perfecto. Hacemos otra vez esto. Otra esquiva. Pero estaba esquivando. Ok. Estoy con muy poca vida y estoy probando demasiadas cosas. Oh, cuidado ahí. Vamos ahí. Esquivamos. Y hay que hacer esto sin recibir golpes porque si no morimos, ¿eh? Ok. Hecho. Cuidado ahí. Apenas haya la más mínima interacción azul, me pongo en defensivo. Oh, cuidado ahí. Otro más. Otro más. Otro más. Vamos, me duelen los dedos, ¿eh? Me duelen los benditos dedos. Cuidado. Wow. Ese casi me da. Este también. Otro más. Son duros los personajes, ¿eh? Hecho. Me gusta que tienen buenos diseños. Otro más. Batran, batran, batran. Uf. Hecho. Esquivado. Esquivado. Hoy va. Perfecto. Y nos queda este tonto nada más. Oh, aniquilación. No. No. No sé qué pretendes, pero... Labios sueltos. Ok, lo hicimos. Sin morir. Estuvimos cerca. ¿Dónde está el pingüino? No. 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 ¿Dónde está? Lo juro. Ay. ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Bestia ya. Batman no mata. Oh. ¿Qué pasó? Qué épico. Hora de hablar. ¿Dónde está Cabo Pot? Déjame ir. Si insistes. Por favor. Páralo. 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 Ok, pregunta si salió bien el trato. Ya tengo lo que necesito. Batman no mata. Ah, está vivo. Ok. No mata, pero si tiene pulso sirve. Entendido. ¿Y acá? ¿Qué analizo? Yo también las veo. Vienen de la torre de radio cercana. Es la misma señal que interfería con la navegación de la batiala. Se la marqué en el mapa. Tendré que detener esa señal antes de localizar, pingüino. Ok. Otra torre más. Y está por allá. Posible misión urgente. Ok. Hagamos un par de logros. Y subimos de nivel. Momento, momento. Me acaba de salir que subí de nivel. Ok, tenemos mejores, mejoras. ¿Qué hace esto? Aturdimiento prolongado. Ok. No, me parece que de momento. Aumente el daño y ralentice el tiempo cuando el indicador nunca lleva 12. Ok. Lo que me parece que vamos a poder hacer es. Las balas me dijeron que son peligrosas. Pero también peleo cuerpo a cuerpo. Patitraje a los ataques. Voy a subir uno y uno. De momento. Y ya más adelante iremos viendo qué es lo que hay. Veo que hay bastantes mejoras. Así que me tomará un tiempo para poder ver todo tranquilamente. Y saber qué es lo que más me conviene por mi modo de jugar. Ok. Por acá no parece que podamos subir. O sí. Por ahí. Ok, perfecto. Trofeo desbloqueado. Ok. Vamos subiendo. Vamos. Ni oído su voz. Solo recibimos mensajes de un número. Hola. ¿Qué tal? ¿Es acá? A ver. Yo voy a luchar. Pero porque veo que hay muchos enemigos. A ver. Recibimos golpe. Otro golpe. Otro golpe. Otro golpe. Acá viene genial. Cuidado. Otro golpe. Otro golpe. Explotamos esto. Otro golpe. Adiós. Otro golpe. Explotamos esto. Hay varios acá. Ahí me encantó. Esa estuvo genial. Ok. Recibimos daño, pero vale la pena. Ahora sí. Vamos a empezar a golpear. A ver si llegamos al combo. Es bastante difícil mantenerlo. Adiós. 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 Wow. ¿A qué le disparé el gancho, loco? Es que estaría genial poder marcar enemigos. Vamos. Hecho. Hecho. Cuidado ahí. Vamos. Hecho. Ah, casi. Estoy, un momento, recibiendo demasiado daño. Bien. Uf. Ahí está. Perfecto. Hay que tratar de evitar recibir daño. Ya estoy en el momento que tengo que jugar más básico. Menos rápido y más básico porque, uf, estoy con poquita vida. Otro más. Otro más. Cuidado, cuidado. Este le damos. Uno más. Vamos. Vamos. Otro más. Le damos. Perfectísimo. Uf. Estoy concentrado del 100%, eh. Ahí está. Perfecto. Otro más. Vamos a darle. Quedan varios todavía. Uno más. Reventamos la cara. Adiós. 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 Lo están haciendo, eh. Tranquilidad. Ok. Justo no va a haber balas acá. Perfecto. Uno más. Hecho. Uf. Sin morir. Cada combate es un desafío, eh. Mira quién apareció. Supongo que decidiste aceptar mi oferta. Adelante. Tengo muchas ganas de verte fracasar. Ok. Cerrado. Modo detective. Ok. Hay una fuente de energía ahí. A lo mejor con el batarang. Le damos. A ver. Marcamos. Y le damos. No pasa. Y esto. A ver. Un momento. Hay otro batarang. A control remoto. A ver. ¿Pasa? No, no pasa tampoco. A lo mejor por ahí que no hay reja. Vamos a ver. Wow. Se maneja al revés. Ahí está. Y ahora pasa por ahí, ¿no? Ok. Se abrió la puerta. Entendido. Y ahora sí que sí. Abrimos esto. Y otro jasqueo más. Abrimos, abrimos, abrimos. ¿El traje se va desgastando a medida que recibimos daño? ¿O estoy loco? Esto. Te la tiré al positivo. A ver. Acá. Largo de aquí. Ok. Entendido. Enigma, ¿qué tal? ¿Por qué lo haces, enigma? Ah, directo al grano. Bien, te lo diré. Gótica agoniza. Llena de brutos que controlan la ciudad con violencia. No respondiste mi pregunta. ¿Por qué no me dejas terminar? Quiero librarme de ellos, Batman. Mejorar ciudad gótica intelectual y moralmente. Pero no soy un matón como tú. Mi enfoque es más... Refinado. Me encanta Enigma, es uno de mis villanos favoritos. Lo que haces no es diferente de robar. No tiene nada de refinado. Tu respuesta es tan previsible como banal. Adiós. ¿Se dieron cuenta que el personaje mueve los pulgares cuando estoy moviendo las palancas? Ahora puedo acceder a la tarjeta SIM del traficante de armas para hackear las comunicaciones del pingüino. ¿Desde acá? Ok. Entendido. Galletitas, tortitas, normal. Hay bastantes puntos, eh. Oh, ¿y los otros? Alfred, recibo una señal de los hombres del pingüino, pero en una frecuencia inalámbrica desconocida. Ah, sí, ya la veo. Parece que el pingüino tiene su propia red privada. Usa computadoras portátiles con transmisores como nodos ad hoc. Ok. El pingüino está involucrado al máximo. Hay dos nodos de comunicaciones cerca de su posición. Bien. Márcalos en el mapa. Si consigo encontrar y piratear esos walkie-talkies, podré triangular la posición del pingüino. Ok. Es por acá. Estábamos yendo en buen camino. Perfectísimo. Vamos a ganar un poco de velocidad y a ver qué tan rápido podemos movernos. Vamos rapidísimo. Volando real máximo. Hermoso. Y ahora sí que sí. Vamos por ahí. Y ahí está la batiseñal. Perfecto. Vamos por ahí directamente. Uf, cuidado. Vamos por ahí. El desquiciado vestido de murciélago soy yo, compadre. Ok. Es ahí. Es justamente ahí. Vamos a ver si llego. Hola. ¿Qué tal? Empezamos el combate. Uf, liquidándolo. Perfecto. Wow. Estamos bien ahí. Explotamos esto. Adiós. Wow. Ah, casi le... Ah. Me deja mareado eso. Adiós. Perfecto. Perfecto. Explotamos esto. Que no me sirve de nada ahí. Hecho. Y ahora sí que sí. Ah. Por poco. Ahora sí. Explotamos esto. Le damos a todos. Estoy recibiendo demasiado daño y es porque no me dedico a esquivar. Me dedico a querer hacer combos espectaculares que no me salen. Ahora sí voy a jugar. Serio. No voy a recibir un solo golpe, eh. Paciencia. Que no recibo ni un solo golpe. Adiós. 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 Cuidado que casi me da. Adiós. 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 Chivo el daño. Perfecto. Adiós. 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 Otro más. Otro más. Otro más. Hecho. Uno menos. Otro más ahí. Le vamos dando. Qué bueno los Batarang. Qué bueno los Batarang, dije. Hecho. Uno más. Le damos. Vamos. Uno menos. Ya. Es todo. Qué crack. A ver. Por acá es el camino principal. Parece que es la computadora. Usamos. Y a ver qué nos dan. La señal. Entendido. Quiero ver qué es esto. Frecuencia libre. Una radio. Ok. Una emisora. Y una de policías o estaciones de fuerzas. Entendido. Acá qué tenemos. El pingüino será. Nice. Voy a encontrar el siguiente transmisor. Así podré triangular la posición del pingüino. Ok. Hay que buscar al pingüino. Queda más que claro. Y por ahí está el camino principal. Vamos rapidísimo. Nice. Le juro que era él. Lanzó a Ricky desde el techo de la torre del reloj al árbol de navidad. Me da igual lo que creas haber visto. O estás aquí con mi dinero dentro de 10 minutos. O te saco los ojos. Uh. Me gusta mucho que el pingüino no anda con rodeos y va directo al grano. ¿Queda claro? Vamos directamente. Lo siento, señor Hoverford. Y a ver con qué nos encontramos acá. El camino es ese aparentemente. Y hay varios enemigos. Ok. Me voy a enganchar a donde pueda. A ver, analizamos. Hay varios y tienen armas. Cuidado. A ver si lo puedo liquidar en sigilo. Este señor está muy relajado acá. Eliminación silenciosa. ¿Todo por golpe? A ver. Ah, alerta a los enemigos. No, 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 no. No me interesa que se alerten, tienen armas. Oh, y hay algo transmitiendo señal ahí. A ver. Se rompe. Entendido. No sé que protegen esos relés, pero no debe ser bueno. Debería destruir todos los que encuentre. Entendido. Hay que destruir los relés. Me voy a subir para arriba. Que no me vean, que no me vean. Ese de ahí me gusta. Ese se dio la vuelta. Ese de ahí está rip. Vamos rapidito. Lo liquidamos. Adiós. Y nos queda el último que está ahí también dado vuelta. Que se mantenga así. Que se mantenga... Oh, ¿dónde está? Ahí, no me deja hacerlo desde acá. Hecho. Liquidado. A dormir. Buenas noches. Y ahora sí que sí. No hay nada más, ¿no? Transmisores, cosas de ese estilo. Ahí hay algo. Vamos a ver qué es. A ver. Consola. Momento. Esto lo podemos desbloquear con esta cosa. Paqueamos. A ver. Duca. Maleduca. ¿No? Maledayer. Tampoco. Incierto. Tampoco. Inju... Injuerto. Tan... Cierto, ¿no? Ok. Momento. Este tiene más nivel de seguridad, ¿no? Injuca, ¿no? No sé si va cambiando algo el tema de la vibración a medida que nos acercamos a la correcta. A ver. Momento. Incierto, ahí está. A ver. Ahí tenemos una. Malerto tampoco. Incierto. Listo. Uf. Debo encontrar el walkie-talkie y hackear su tarjeta SIM para encontrar al pingüino. Esto es de enigma. Un disco de datos encriptados. Forma parte de un conjunto mayor. Si consigo lo suficientes, podré leer el archivo. Usar. Ok. Hay coleccionables que los recolectaré fuera de cámaras. No prometo pasarme al 100% del juego, pero sería lo ideal. ¿Se imaginan toda la saga Arkham al 100%? Sé que es complicado. Inocente automáticamente. Las transmisiones. Ok. El pingüino. ¿Poiler Deck? Para mostrarles que soy buena que es que sigue de pie. Parece un barco. Así que si quieren participar, vengan al barco de inmediato. El pingüino se ocultaba en un barco viejo. Con razón nadie lo encontraba. No esperaré a los rezagados. Necesitamos a todas las unidades en el terreno. No habrá 10 piezas para nuevo avión. Uy va. 10-10. Hay otro delito en curso. Que parece que es por acá. Pero los delitos como son secundarios, trataré de hacerlos fuera de cámara. Esencialmente porque si no me la voy a pasar haciendo delitos. Y los videos, la serie, se va a alargar un montón. Así que de momento. ¿Francotiradores? No veo a nadie. Subimos. A ver, momento. No veo ningún francotirador. Ahí están. Son varios, eh. A ver. Hay que hacerlo en sigilo. Uno menos. Ok. Y allá está el otro. Planeamos. Vamos ahí. Que no me vea. A ver. Si lo podemos hacer en sigilo, estaría genial. Me dijeron que las armas son peligrosas. Pero hasta ahora no llegamos a comprobarlo del todo. Eliminación sigilosa. Hermoso. ¿Dónde más hay gente? Ok. Están todos vigilando a todas partes. Va a estar difícil. Va a estar muy... Ese de ahí es imposible. Ok. Ahí hay dos que están separados. Espero que no me vean. Dejamos. Eliminación sigilosa. Ok. No me ven aunque estén mirando para acá. Buen traje de sigilo, señor Bruce Wayne. Otra eliminación más. Y el de ahí atrás también está mirando para atrás. Pero habían dos más. Ven. Hay dos más que están revisando ahí. No quiero que me vean. Tengo que esperar a que ese se dé vuelta. Y ahora parece ideal para... Ay, 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 ay. No me veo, ¿verdad? Desde acá, desde la cornisa se puede. Eliminamos de la cornisa. Perfecto. Hay dos más ahí. No, me vieron. Creo que me vieron. ¿Me vieron? Subí de nivel. Momento, no vi eso. No vi eso. Ok. Estamos luchando contra gente con armas. Así que subimos armas. Perfecto. Y ahora sí estamos. No sé si me llegaron. Sí, están alertados, ¿no? Sí, ok. Pero por allá está dado vuelta. Aunque está bajando las escaleras. No me sirve. A ver. A este a lo mejor podemos darle. Vigiloso. Listo. Le damos. Y hay gente acá arriba, ¿verdad? A ver, analizamos. Uno está subiendo. Vamos a ver si le podemos dar. Mierda, sigue aquí. Uf. Me vio, ¿verdad? Creo que sí. A ver, ¿dónde está? Están acá. Y están viendo para esta zona. Y hay uno con un lanza granadas. Ok. Vamos por ahí. No me ven. Adiós. Hay uno con un lanza misiles. Un misilazo lo aguanta Batman. Están todos juntos encima. A lo mejor a este le podemos dar, ¿eh? A ver. Que se mueva un poco más. Que se mueva un poco más. Listo. Vamos a darle ahí. Que no me vean. Ay, me vieron. No. No, 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 no. Nos vamos. Que no me vean. Lo importante es que no me vean y poder seguir en sigilo porque me llegan a pegar un misilazo y me muero. Estamos en difícil. Subimos. Ok. Cuidado que ese de atrás está medio despistado y separado del grupo. Vamos a ver si le puedo liquidar en sigilo. Estaría genial. Silencioso. Perfecto. Todo sigilo, ¿eh? Está saliendo perfecto. Ahora volvemos para arriba. ¿Me vieron? No, no me vieron. Están quejándose por sus compañeros, me parece. Ok. Cuidado. Ahí está. Silenoso. No me ve, no me ve. Estoy atrás de él y no me ve. Estoy atrás de él y no me ve. Otro más. Elimine a dos. ¿Son todos? Parece que sí. Hecho. En sigilo al 100%, ¿eh? A ver. No hay nada. Ok. Hay algo transmitiendo la misma señal que hace rato. Subimos. Vamos por acá. Subimos, dije. A ver. Que Bati nos sube. Por acá hay algo tirando luz. Y es lo mismo que vimos hace un rato. A ver, Batarang. Le damos. Ok. Uno de 10 también. Hay muchos coleccionables, ¿eh? Estos están marcados. No me equivoco en el mapa. Sí. Sí que lo están. Así que los puedo romper sin ningún tipo de culpa. Otra de las cosas de Neymah. No sé si agarrar esto porque eso sí que no sé si está marcado en el mapa más adelante. Ok. Y de momento no sé cuánto tiempo llevamos. Voy a revisar. No vaya a ser que quede un episodio de 22 horas. Así que cortecito y nos vemos ahora. Y efectivamente ya me estaba pasando del límite del episodio. Así que me parece que es un buen momento para ir despidiendo. Así que nada. Espero que les haya gustado. Like, suscríbete a esas cosas. Y nos vemos con el próximo episodio de Batman Arca Morty James. Chau, chau.